Hay que aguantar John, aguantar un carajo, pasa, ya tengo las bolas llenas, yo lo voté, yo y tú, no te hagas el gil, y un montón ahí también, un montón de otakus, crédulos como yo, gente ahí afuera que lo votó, porque iba a terminar con la casa, mi prima lo votó, mi hermana lo votó, y ahora yo soy la casa, yo, y la vecina, y mi tía jubilada, pero John, bajaron la inflación, no lo entiendes? No bajaron una mierda, ve a comprar el pan, o tomarte el autobús, con un demonio, tómalo, ve, inténtalo, la sube no dura, el déficit se frenó, tienes que entenderlo, lo único que entiendo es que me llegaron 50 lucas de luz, 50, y 80 lucas de luz, yo antes vendía la estufa, y el calafón, me daba un baño caliente, ahora me enseñó la prepaga, el seguro se fue al carajo, Y cada vez que cargo nafta, tengo que dejar un riñón, en garantía, y no lleno ni medio tanque, y uso la de crédito, para comprar salchichas en cuatas, en cuatas, entiendes? Salchichas, nada más que eso, y tuve que dejar el gimnasio, y la birra, y todas las cosas que me gustaban hacer, porque yo creí que iba a terminar con la casta, sabes? Con la casta, y ahora soy yo la casta, me prestas 5 lucas, para cargar la sube. ¡Gracias!